El Valle de Oro El Valle de Oro Es el que más cercano tenemos El último Territorio al que vamos a ir Y bueno pues A ver que Que nos encontramos, que personajes son Los que vemos aquí en máximas matanzas En principio también vamos a conseguir un compañero Un nuevo compañero Vamos a tener bastantes puestos Son cuatro zonas Dentro de Valle de Oro Al contrario que Bueno, uno más que Que en Madrual y que en el Este Y bueno pues vamos a ver Quien nos introduce aquí Tengo que venir al fuerte este ¿Esto está protegido? No, no está protegido Voy a... Parece que nadie ha pisado este lugar en siglos ¿Sí? ¿Máximas matanzas? ¿Dalia? Un ocupante Parece que estaba en el lugar y momentos equivocados Sí Está un poco Está un poco muerto aquí mi amigo ¿Una nota? ¿Dónde? Abajo, ¿no? A ver ¡Hostias! Vale, ¿esto qué era? ¿Como el cuartel de máximas matanzas? ¿O qué? Es lo que parece, ¿no? Parece que los han atacado Aquí hay una nota No hay otra, ¿vale? Nota con letra infantil Nuevas oportunidades laborales Para Bicho Laborales con V, joder Con letra infantil Escribir un libro de máximas matanzas Representante de Thalia Carrera como solista Podcast Entrevistar a Paolo con B Consultor de gestión musical con J Transmisiones de vídeo Programa de radio Promotor del club Refajador de basura Vaya mierda Vaya con B Interesante Vamos a ver ¿Quién ha escrito esto? ¿Que tenían niños aquí En la guerra o qué? A ver Nota carateada Falsos yaranos y parias Nos hemos ido del pantano oscuro Los soldados de María van a por cualquier persona Que sea diferente Si tú eres diferente Si necesitas ser libre Únete a nosotros en el campamento máximas Todo el mundo es bienvenido MM Querían que lo siguieran Muerte a los fascistas No una dictadura Hay un desastre y rastros de tiroteos por todas partes Eso suena a algo que ellos harían ¿Puede seguirles la pista? Sí Encontrarlos será fácil Eso es lo que me preocupa Rápido Dani Sí, claro Solo que te preocupa Porque si lo encuentran antes que nosotros Eh A ver Ahí hay Aquí hay algo Pero ¿Cómo llego? ¿Cómo llego? Ah ¿Qué era eso? ¿Cómo entro aquí? Por aquí Vale Perfecto Me llevo esto Es una masilla de supremo Y estoy viendo que hay un cofre Hay un cofre de estos especiales Pero ¿Cómo llegó hasta él? No sé si está arriba Si está abajo ¿Por aquí? No Por aquí llegamos al mismo sitio ¿Veis? En el mapa está indicado que está aquí Está indicado en el mapa que está aquí Pero Pero aquí 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 No lo veo No sé si está aquí arriba Ah Míralo Está aquí A ver Dame, dame La otra de aerosol Bueno No está mal No está mal Vale Vamos a coger el asiento de conductor Hay una cosa interesante Y es que vamos a llegar ya A esta parte del juego Eh Prácticamente ya Chetadísimos Vamos a llegar Ya bastante Bastante chetados Con armas ya Bastante top A ver Aquí hay un aliado Vale Aquí hay un aliado Con un soldado ¿No? Si es que El brincocter está aquí Encajado Joder A ver Si es que no No mato a este Voy a terrizar Le encima Ojo Vale Ahí está Hostias Este era uno De los gordos Para un rehén De mierda Gracias No hay problema ¿Puedes bajar? Gracias Gracias Vale Hemos liberado aquí al rehén Bueno Hemos hecho Nuestra buena labor Del día de hoy Hostias No lo he matado No lo he matado Me lo he llevado por delante Pero No lo he matado A ver Hola Están aquí ya Esto no está pensado Para ir con el helicóptero Pero también consigo No voy a meterme 400 metros Corriendo Teniendo un helicóptero aquí Ah Este es el campamento ya Vale Espérate Pues si esto es el campamento Vale Esto es el campamento Pero ahora mismo está siendo atacado ¿No? Vale Por cierto Llevo arma nueva Claro Creo que encontré El escondite de máximas matanzas Pero los soldados de castillo Llegaron primero Parece que se divirtieron Antes de pedir refuerzos Tanu ya lo sabes Haz lo que sea necesario Sí Y lo que es necesario ahora mismo Es matar a toda esta gente Bueno Matar a los soldados Al menos ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Aquel? Ya no me ve Vale ¿Fuera? Quedo alguno más Vale Ahí estoy viendo un camión Bicho Hostia No me digas que vamos a conocer al bicho ¿El cristiano? Vale Diría que están todos muertos ¿No? Sí Esos eran todos Pues venga Vamos a ir hablando con Con esta gente Bueno hablando O liberándolos O A ver Aquí Información Robo de suministro Vale Muy bien Por aquí hay algo más Eh A ver otra nota Eh Una carrera Esto es un gran premio ¿No? Sí efectivamente Es un gran premio ¿Qué más podemos descubrir? Hay otra nota Otra nota Nota empapada ¿Esto qué es? Una búsqueda del tesoro quizá Sí Y Me queda otro más aquí Vale He escuchado algo de los yaranos La canción es una canción del juego No es Yara Producción es María Marquesa Vale Producción es María Marquesa Tiene pinta de ser A que te dé un tiro Es una base Es una base Es una base de las FNB ¿Vas a desatarme o qué, carajo? ¡Ah! ¡Pinga! Tú debes ser Thalia Muévete ¿Qué coño? No llegan ¿Me puedo quedar con esto? No Sí ¡Órale! Rescataste a Máximas Matanzas El mejor grupo de todo Yara, carajo O sea, yo lo habría hecho por mi cuenta Pero no podía dejar de llorar Fuera de aquí ¡Me llamo bicho, güey! Soy de México ¡Sáltenme de aquí, carajo! ¡Sáltenme, puto! Te lo han metido en el maletero ¿Y si te dejo salir? Mi amor ¡Jódete, Thalia! ¡Ah! Pensé que querías esconderte como una perra cobarde ¿Quieres morir antes de ir a Estados Unidos? ¡Ay! ¡El gran héroe Paolo! ¡El caballero que cuida a su chica escondiéndola en un pantano apestoso! ¡Maldita puta! ¡Coño! ¡Ja, ja! Solo son caricias ¿Qué le pasa a esta gente, tío? ¿Han algo de libertad? Clara García me envió ¡Vaya personajes! ¡Vaya libertad antes de libertad! ¿Quién crees que llevó a Clara a su primera protesta cuando quería vivir en una puta biblioteca? No, me importa Clara sabe que sus discursos no convencen a nadie de unirse a libertad Necesita la voz Descuida Thalia es una mentirosa de mierda como tú ¡Bienvenido a casa! ¿Como yo de qué? ¿Ese tío asunto o qué? ¡Son unas bestias! ¿Qué le pasa al Paolo este? Paolo este se está ganando un par de hostias, eh ¡Oigan! ¡Los soldados ya se fueron! ¡Salgan! Se está ganando un par de hostias aquí mi amigo, mi amigo Paolo, eh Vale, nos hemos reunido con Máximas Matanzas Madre mía, vaya personajes Vaya personajes Vale, ahora iremos a ver la operación o lo que sea Bueno, espérate, espérate Vamos a hablar con Clara, a ver Máximas Matanzas está a salvo Y tienen un campamento bastante decente aquí ¿Las malas noticias? Libertad les importa un carajo Dales tiempo, Dani Han sufrido bastante No podemos derrotar a Castillo sin la voz de Thalia ni la disciplina de Paolo Solo tienes que ayudarnos a encontrarlas Bueno, Clara Voy a confiar en ti esta vez Bueno, esta vez y siempre, Dani Esta vez y siempre Vamos a ver, el campamento de guerrilleros Pues vale, solo nos queda por construir la choza de pesquilla la choza de caza Eh, diría Me arriesgaría a decir que tengo materiales de sobra para construirlo y mejorarlo todo al máximo desde allá Me arriesgaría a decir eso Mira, está la de caza, hay un cocodrilo ahí Que mola, mola el cocodrilo ahí Vale Eh... Vale, ¿dónde está el capataz? Aquí El capirote, arco Ah, mira, me han dado un arco por construir esto Maravilloso Vamos a hacer la siguiente mejora Es lo que digo, eh Yo creo que tenemos ya materiales de sobra ya con todo lo que he jugado y tal Yo creo que tenemos materiales de sobra para... Para poner esto ya al máximo Las dos La de caza y la de pesca que construye ahora A ver Guía de recuperación de flechas, herramientas No sé para qué valdrá, pero vamos a meter la última mejora De esta choza de caza Mira, el cocodrilo está ya cortado y todo, eh Un cubo ahí, joder Un cubo ahí con muchísima carne Ciervo macho, escopeta Guía de caza Bueno, sí, me han ido dando cosas A ver, mira Ah, no, el ciervo macho, mira El ciervo macho es por lo de antes Eh... El depredador A ver Espérate, espérate Voy a esperar a que salte todo lo que tiene que saltar Ah, mira, ya está El depredador, un fusil de francotirador Vale ¿Y qué más? Guía de anatomía animal Esta, la guía es esta, no sé para qué, vale ¿Algo más? No, en principio no Bueno, me han dado zonas de caza Que eso ya lo iremos viendo Vale, y ahora vamos a hacer La última instalación que nos queda Que es la choza de pesca La vamos a mejorar al máximo Por supuesto también Y no sé qué me darán por esto No sé, igual me dan una caña mejor, tío Me darán Espero que por favor me den algo mejor Porque no sé si recordáis El capítulo ese que estuve intentando pescar Y se rompía todo el rato el hilo Y era una mierda La verdad Hablando, claro Este puesto está lejos, tío De capotazo Joder, este puesto está lejos del capotazo Y como he tenido que pasar por aquí en medio Vamos a empezar la operación Bueno, pues no, pues empezamos Ya mejor haré yo lo otro por mi cuenta Hay más gente de la que esperaba ¿También son músicos? Atalia la siguen soñadores tan tontos Como para enfrentarse al ministerio de cultura de Antonio Solo me aseguro de que no nos apunten a nosotros Pensé que era el único desertor Papá era entrenador del ejército Era el quinto de la familia hasta mí ¿Qué pasó? Me expulsaron Cuando papá se enteró Pasé de ser su favorita A ser un bicho raro Me lo dijo Coño Era un trance en el ejército, amigo Tuve suerte Talía me atrapó robando su equipo Pero en lugar de entregarme Me dio una oportunidad Libertad puede ayudar a todos ¿Libertad? Cuando Castillo ganó Reclamamos con Clara ¿Y qué conseguimos? Clara huyó para jugar a ser guerrillera Talía terminó en la maldita academia de María Marquesa Y yo tengo que pagar una deuda enorme por sacarla ¿Con quién? Con Bembé Un traficante Una vez que le pague Talía y yo nos largaremos de aquí Déjame ayudarte con eso, Paolo No pedí limosnas Bien ¿Por qué te fuiste del ejército? Golpea a mi instructor en el cuello No soy madrugador Segunda Bembé está en la iglesia Al final si quieres ayuda, eh, Paolo Al final si queremos ayuda, eh Bueno, ahora veremos esto de Paolo Por favor, me gustaría terminar esto de los puestos Ya que estamos Recoge hojas, herramientas Vale, sí, recoge hojas, herramientas, lo que tú quieras Venga Ya sabes, mezca Segunda mejora, por favor A ver, dale, 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 va ahí Ahí está la musiquita, claro que sí Atención a las medusas Sí, atención a las medusas Vale Me voy a dar la última mejora La hacemos en un momentito Pantalones de pesca Ahí están No sé qué tema es de especial Sanclas de pesca también ¿Algo más me vas a dar? Sí, algo más Cebo flotante, herramienta Todo esto, sinceramente, no se para que vale Pero, bueno, supongo que en algún momento le podremos dar utilidad Y la última de la chaza de pesca, venga Ahí lo tenemos Y ahora todos felices y contentos Chaza de pesca al máximo Y ya tengo todos Los puestos al máximo De hecho, antes me han dado un trofeo por construir todos No sé si me dará ahora algo por construirlo todo al máximo No, no solta ningún trofeo, así que no, no tiene mienta Tío, para limpiar pescado ¿En serio? ¿Qué era para limpiar pescado? Bueno, eh Vale, no puedo ir por el agua, tío Espero que hayas venido a ayudarnos Ah, sí, sí, sí puedo Vale, mira Cuando vas a salir el agua te ponen en primera persona Ah, vale, porque esto ya Vale, esto ya se considera fuera Vale, eh, pues vamos a ver todo esto Eh, no, no quiero ver la zona de pesca de tiburones Quiero ver Mira, por aquí ya tenemos algunas cositas que hacer Que si, una base, una de interceptación, una emboscada Aquí me marca ya el campamento El gran premio, que es justo aquí al lado Una búsqueda del tesoro por aquí Y tenemos que llegar hasta este lado Aquí hay un... Unas defensas antiaéreas Joder Ya empezamos Pronto empezamos con las... Con las antiaéreas Pues hasta aquí me va a tocar ir en coche ahora mismo Y conocer un poco esta zona Eh, sí Vamos a sacar un coche de ahí Que por cierto, hay un coche que... Que, que, que... Voy a pedirlo, voy a pedirlo Es este Es un coche que vuela Es un coche que tiene modo vuelo Usa, usa el asiento de conductor A ver, no recuerdo que botón era para sacar el vuelo Y... Al triángulo Al triángulo puede activar modo vuelo Eh... Y podemos volar con esto Pero es un coche Sí, es un coche Pero, si yo de repente le doy aquí al triángulo Eh, tiro de la palanca Y estamos en modo vuelo Hostia, esto es un puesto de control Vale, vamos a pasarlo por encima Ya, ya lo veo Ya lo limpiaré La verdad que esto Esto es que mola bastante Porque cuando vas por el aire Es casi como un helicóptero Pero si quieres bajar E ir por carretera Pues bajas Y vas por carretera Porque es un coche Realmente Bueno, hemos pasado por delante De ese puesto de control Vale, espacio restringido Vamos a tirar de la palanca Y volver a tierra Y ella no está buscando novio Vale Eh... Pues ahí está A 400 metros Vámonos Reúno yo con Benbe Bueno, y me ha hablado ahora Talia Que no sé qué quiere Hablaremos con ella después, supongo Aeropuerto A ver Aeropuerto internacional de De 90 armas Interesante Hay un aeropuerto por aquí En algún sitio A ver, aquí hay información Vamos a bajarnos Está sonando Maluma Maluma un crack Eh, pero ¿Qué pasa aquí? A ver, me vas a dar información ¿No? Ojo Se había quedado pillado Se había quedado pillado el fuego Por un momento pensaba que iba a tener que reiniciar Vale, robo de suministros Vale, sí, sí, sí Básicamente para Para aliársela a esta gente Lo que no sé es por qué los soldados se alertan Cuando yo voy con este coche ¿Qué pasa? Que no les gusta que pueda volar Con esto ¿O qué? Cartel de Castilla Vale, es por aquí Ojo, ojo, ojo Madre mía, madre mía ¿Cómo derrapa esto? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Dios Joder ¿Cómo se ha ido? Vamos, vamos, vamos Vamos Eh Tío, es que ahora mismo estamos en un sitio nuevo Entonces toda la información que vamos a coger Para hacer yo fuera de cámaras y tal A ver Para que él se dé cuenta de lo que perdió Pero Maluma Espérate un segundito Que voy a coger este cofre que hay aquí A ver si está aquí a la isla libre Eh Espérate Si esto está aquí ya Voy a dejar el coche ahí ¿Alguien es la iglesia? Reúnete con Benbe A ver quién es Benbe Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Benbe Tengo que buscarte A saldar la deuda de Paula Bueno, ahí está rezando el tío ¿Eres Benbe? Es fácil reconocer a los pecadores Ah, pues no Benbe es este Benbe, Álvarez ¿No puedes decir hola, cabrón? Intenta joderme, Dani Rojas Y venderé tus órganos a los yanquis Y yo sé que si te mato Se esfuma la deuda de Paolo No Sigues reglas Matas Pero no eres asesino Mierda Me descubriste ¿Eso en qué te convierte? Mato guerrilleros También mato soldados Solo son negocios Es fácil fingir que no eliges bandos Mi padre fue guerrillero en el 67 Después de la revolución Portó el uniforme militar Para su sorpresa Treinta años después Surgió otra revolución Con nuevas guerrillas Le agradecieron con una bala en el cráneo Lo enterré con el mismo uniforme ¿Estás listo para tu uniforme, Rojas? Lo mismo digo ¿Y cómo? Traías vestimenta de sacerdote Me agrada, Dani Rojas Podemos negociar Sí, venga A eso he parecido Venga, no me jodas No me jodas ¿Y qué? Mira, Rojas Necesito que recojas mi llave La tienen mis socios ¿Dónde están? En el hotel Mis socios se llaman Dimitri y Vasili Son unos gemelos rusos Te enviaré una foto Para que sea más fácil Qué amable eres Dicen que la amabilidad Es la forma más baja de manipular Es una tarea fácil, Rojas Consigue mi llave Y lo agradecerán Está bien, ¿qué le pasa a esto? Como un giro, tío Ahora Quiero que sal de su deuda Todos lo queremos, Rojas Sobre todo yo Claro Te conseguiré la llave Pero después de eso Tú y Paolo estarán a mano ¿Está claro? Te quiero, Rojas Adiós Vale Vale Vamos a ver esas fotos Dos generados rusos Vale Y están en el hotel Vamos para el hotel Vamos para el hotel A buscar a los rusos Venga Vale Vale Ahí sin orientar muchos coches Si es posible Vale, voy a marcarlo Voy a marcarlo Joder, ¿cómo he pasado de mal o mal esto, tío? ¿Cómo? ¿La de Yankee o algo? Bueno, pues nada No me deja de cambiar la emisora Así que Esto es lo que hay En cuanto acabe esa canción Supongo que Esto no era algo más Algo más reggaeton A ver Hola Tío, tío, tío Pero ¿por qué estos giros? ¿Puedo activar el vuelo? Hostias Hostias ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado ahí, tío? Sí, sí, aterriza, aterriza Tío, ¿cómo se va el coche este? No lo entiendo, tío El coche este se va Pero se va a una barbaridad, tío ¿Qué pasa? ¿Va a explotar esto o qué? Por favor, no me jodas Que va a explotar Voy a intentar repararlo Voy a intentar repararlo Vale, vamos a repararlo Venga, va, va, va Lo tenemos, lo tenemos Venga, lo tenemos Madre de Dios El coche este, tío Es que se va, se va increíble Está guapo lo que sea Lo de que sea Terrestre y aéreo al mismo tiempo Es que se va a una barbaridad, tío Venga, vamos, vamos, vamos Aquí sigo estando en el espacio aéreo restringido Vamos a comprobarlo Sí, estoy en el espacio aéreo restringido Pues No sé cuánto me he quedado para salir Pero Aléjate o te derribarán Sí, sí, eso intento hacer Eso intento hacer Intento alejarme Vale A ver A ver Si con esto he conseguido Que me haga ahora Que yo aparezca cerca de este sitio Casi que me sale rentable Casi que me sale rentable Ahora bien No sé si voy a salir cerca Lo que, a ver, una cosa está clara Para Para la próxima vez que juegue Evidentemente habré limpiado la zona Habré limpiado los cañones anteriores Y podremos volar con libertad Y ahora la pregunta es ¿Dónde voy a salir? Pues espero que no muy lejos Porque Si me dejan lejos Voy a estar sin vehículo Y Y me voy a quedar en todo No, la iglesia no ¿Pero cómo me dejas aquí en la iglesia? ¿Pero qué es esto? Ah, Dios ¿Pero qué es esto, tío? ¿Me estás vacilando? No me jodas No me jodas ¿Puedo hacer un viaje aéreo aquí? No me dejas hacer un salto aéreo aquí tampoco Me estás jodiendo muchísimo, eh Me estás jodiendo muchísimo, tío Me estás jodiendo muchísimo ¿No puedo robar algún coche? Guárdame esto Guárdame Guárdame el móvil este de mierda Hay un coche aquí Hay un coche aquí Hay un coche aquí Pero la cosa no es Hay un coche aquí Tío, tío Tírame el móvil ¿Qué pasa con el móvil? Guárdame el móvil La cosa no es que haya un coche aquí, tío Es que voy a tener que hacer Otra vez todo el recorrido Esa es la cosa Qué pereza, hijo Qué pereza Señores Ubisoft Señores Ubisoft En serio Pues nada Otra vez por allá Bueno, estaba allí ya Estaba allá en el hotel Increíble Pues nada Dar mil vueltas Y todo porque Porque he querido volar Pero he querido volar también Porque el coche se iba Increíble El coche se estaba yendo muchísimo No sé si por la lluvia O porque el coche se se va Oye También puede ser ¿Vale? Ahí está Vámonos Vale Pues nada, chicos 600 metros Vamos para allá Anda Vamos para allá Tío, no puedo cambiar de emisora De verdad Cambiame de emisora, tío Ah, pues sí Sí, que está cambiando ¿Qué es esto que está sonando ahora? No sé Pero no me convence demasiado Tío, que pasamos de malo A estas canciones Hay un cambio aquí increíble Vale Vamos para acá Que claro 600 metros eran antes Pero 600 metros siguen siendo ahora Porque es que Había que dar todo el giro Es que había que dar todo el giro Por eso he querido ir volando también ¿Estamos al lado? Sí Lo es Pero bueno Estamos aquí al lado A ver qué hacemos en el hotel Vale Veo que hay un camión por aquí dentro Fotos nuevas ¿Qué pasa, tío? ¿Quieres abrir el móvil bien? ¿Qué está pasando ahora, tío? ¿Qué pasa ahora que no me sacas bien el móvil? Tío, no sé ¿Qué pasa con el móvil? Antes no guardaba el móvil con las fotos Ahora Tengo la impresión de que podía entrar por aquí ¿Salto? ¿Saltando puedo entrar? No Saltando no puedo entrar ¿Por aquí atrás puedo entrar? Sí Aquí sí puedo entrar Vale ¿Qué iba a haber soldados aquí? No sé Yo lo daba por hecho, vaya Yo no tenía ninguna duda La pregunta es ¿Hay alarmas aquí? No lo sé ¿Tengo que matarlos? Encuentra la llave Tengo que encontrar la llave No me dice que tengan que matar a los hermanos estos Ni nada ¿Se puede subir? Sí, se puede Voy a hacerlo porque de ese arriba tendré mejor visión Y ahora empezaré a matarlos a todos A ver Ah, no me jodas que esto no sale a ningún sitio Dados de peluche Sí, los dados de peluche tienen su gracia Pero no Quería Quería subir a A una azotea o algo Bueno Pues habrá que matarlos Pero habrá que matarlos sin más Pegando tiros Vamos fuera Coge esto Mira, aquí sí hay unas escaleras ¿Va a ser posible que yo suba sin que me vean? A ver, a ver, a ver No me ven, no me ven, no me ven No sé si hay alguno arriba Pero No me he visto ninguno de los de abajo Sí, hay uno arriba Vale, ya no hay francotirador Y ahora desde aquí Pues pueden acabar todos muertos Iba a ponerme el francotirador Pero yo creo que con esto lo puedo mandar desde aquí Vale Ha muerto el ruso No, el ruso no ha muerto Vale, se van a acercar el resto Ya no hay veneno Y aquí queda uno A ver si se pone en ángulo Vale Aquí hay otro Un médico Espera al médico Vale, queda este Joder, mal disparo Vale, ese sí Pues Pues ya estaría Abre, abre para caídas Vale Por un momento he pensado que no daba tiempo Y que me iba a matar Y que me iba a matar Amén PU ś V